Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es día 19 de enero del 2024. Vamos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día. El resumen del resumen más lo que se me ocurra agregar. Acuérdate que hablo del resumen del resumen porque tenemos en el blog, cuya liga te ponemos en la parte de abajo, una colección enorme de efemérides mexicanas, más de las que te hablaré en este momento, porque las tengo en un resumen además, las que voy a mencionar, pero bueno, hay que agregar las internacionales. En 1827 es descubierto en la Ciudad de México por parte del general Ignacio Mora la conspiración de los sacerdotes españoles Joaquín Arenas y Francisco Martínez, quienes pretendían derrocar a Don Guadalupe Victoria y restablecer el dominio español en México. Esta conspiración tuvo el apoyo de mazones yorquinos. Serán sentenciados el 24 de febrero y fusilados el 2 de junio del mismo año. En 1828 nace en Mérida, Yucatán, Manuel Cepeda Peraza. En 1853 se reveló contra Rómulo Díaz de la Vega, gobernador de Yucatán, impuesto por el presidente Antonio López de Santana, al ser derrotado y tuvo que salir al exilio con rumbo a Nueva Orleans. Durante la invasión francesa iniciada en 1862, Cepeda y otros patriotas yucatecos y campechanos intentaron defender la península, luchó contra el imperio de Maximiliano y fue gobernador de su estado de 1867 a 1869, periodo en el que se fundó el Instituto Literario, antecedente de la Universidad Estatal, un personaje muy importante del sureste del país. En 1858, ante el golpe de estado dado por el propio presidente Comón Ford, quien se confabuló con los conservadores del plan de Tacubaya, don Benito Juárez, a la razón presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asume por mandato de ley la presidencia constitucional de la República en la ciudad de Guanajuato, bajo la protección del gobernador don Manuel Doblado, licenciado y general de Ideas Liberales. En 1869 o en 1872, nace en Coatepec, Veracruz, María Enriqueta Camarillo Roa, quien habrá de distinguirse como educadora, escritora y periodista. Se graduó de maestra de piano en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de México en 1895. Se casó con el historiador y diplomático Carlos Pereira. Viajó durante 35 años por Europa, teniendo como residencia principal España y Bélgica, como de residencias principales. Colabora en revistas nacionales y extranjeras. Entre sus obras destacará el texto pedagógico Rosas de la Infancia, que fue utilizado durante mucho tiempo para educar a la población mexicana en su nivel básico. Muere el 13 de febrero de 1968. Al respecto de ella, te dejo en la parte de abajo una liga para que vayas a leer su semblanza. La semblanza se llama María Enriqueta Camarillo Roa, pedagoga de la infancia. En 1918 nace el poeta e historiador mexicano José Luis Martínez Rodríguez, quien desempeña diversos cargos públicos, entre ellos embajador, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, y representante nacional ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, la UNESCO. Él muere el 20 de marzo del 2007. Y te hablaré de un cantante famoso. Él nace en 1926 en Dolores Hidalgo, Guanajuato, quien contaba con una extraordinaria fecundidad creativa, llegando a ser uno de los más destacados representantes de la canción ranchera. Temas como El Rey, su canción más popular, lo hicieron famoso en México y en todo el mundo. Nos estamos refiriendo a José Alfredo Jiménez. El otro día que fue el Día del Compositor, hice un en vivo en el TikTok y estábamos escuchando música de diversos compositores mexicanos. Y allí incluimos a José Alfredo Jiménez. En 1927 muere en Bruselas, Bélgica, la infortunada Carlota Amelia, quien fue la esposa de Maximiliano de Habsburgo. Su nombre era María Carlota Amelia Victoria. Había nacido el 7 de junio de 1840. Nosotros nos habíamos equivocado en unas ediciones previas del blog de que había fallecido en 1915. Pero bueno, confirmamos el dato para esta fecha y en 1927. Te dejamos en la parte de abajo una liga a su semblanza para que vayas a atenderla. En 1943, el día de hoy, se decreta la Ley de Seguridad Social, la que habrá de regular, determinar y organizar todo lo concerniente a la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a tener efecto a partir del 1 de enero de 1944 con la creación del propio instituto. Esta ley protege a los trabajadores en caso de accidente, enfermedad, jubilación y muerte, aunque seguro que ha tenido muchas modificaciones desde ese momento. En 1863 fallece en Monterrey, Nuevo León, la revolucionaria Teresa Villarreal González, magonista que, junto con su hermana, se opuso al régimen de Porfirio Díaz. Desde su base en St. Louis, en los Estados Unidos, lanzaron una campaña nacional para apoyar a su hermano Genaro Villarreal, considerado por México y los Estados Unidos como el delincuente político. Nace el 20 de enero de 1881 en Lampazos del Naranjo, Nuevo León. En 1881 fallece la musicóloga y pianista Esperanza Pulido. Ella ingresó al Conservatorio Nacional en la cátedra del maestro Antonio Gómez Sanda, recibiéndose de concertista de piano, profesora de la New York School of Music en el Conservatorio Nacional de Música, donde impartió piano, historia y metodología de la crítica musical. Ella nace en 1926, en 1906, perdón. En 1984, no, en 1994 muere el antropólogo mexicano Ricardo Posas Arciñaga, quien desempeñó diversos carros públicos en defensa de los grupos indígenas. Nace en 1912. En 2003 muere Alfredo Salce Torres, que me quedó chiquita la letra, uno de los últimos grandes muralistas mexicanos, considerado el más sobresaliente pintor michoacano. Su arte le valió múltiples reconocimientos. Nace el 12 de enero de 1908. En 2017 muere Salvador Gallardo Topete, poeta, narrador, editor y abogado mexicano, autor de libros como Desencaje, No Pretendo la Voz, Un Día de Estos y Estancias de Sueño. Fue editor de disertaciones y miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Él nace el 1 de diciembre de 1933. Por cuestiones técnicas, algunas de las efemérides correspondientes a personajes tienen una entrada para su fecha de nacimiento, otras tienen también para la fecha de fallecimiento, es decir, van en un sentido y en otro, pero hay algunos personajes que solamente lo tienen para su fecha y otros para su fallecimiento, unos para uno, otros para otro. Y a veces no puedo hacer el complemento, pero estoy buscando incluir al máximo número de personajes. Si tú sabes de personajes mexicanos que necesitemos reconocer en determinados días, estoy procurando hacer cada vez más grande la base de datos. Vámonos por la lectura de algunas efemérides de corte internacional y cultural. En 1736 nace el inventor e ingeniero escocés James Watt, reformador de la máquina de vapor en favor de la Revolución Industrial. Él muere el 25 de agosto de 1819. En honor a él es de que se le llama Watt o vatio a la unidad de medición de la energía. Tú podrás ver que a ti te venden kilowatts hora en el recibo de energía eléctrica, por lo menos aquí en México, se refiere a una unidad de consumo del tiempo de la energía. Él fue inventor además del sistema de retroalimentación para ayudar a regular la presión de las máquinas, lo cual fue un importantísimo avance en la tecnología. En 1736 nace el escritor francés Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre, mayormente recordado por su novela romántica Paul de Bergin de 1787. Muere el 21 de enero de 1814. En 1803 nace el poeta y ensayista estadounidense, la poetisa y ensayista estadounidense Sarah Helen Whitman, conocida por su crítica literaria y su alianza con el entonces estudiante estadounidense Edgar Allan Poe. Muere el 27 de junio de 1878. Y en 1809 nace el escritor estadounidense Edgar Allan Poe, autor de poemas y más de 60 cuentos de terror y misterio, entre los que sobresalen Sueños de 1827, El Cuervo de 1845 y Las Campanas de 1849. Muere el 7 de octubre de 1849. Coincidencias en las fechas de los nacimientos. En 1915 se patenta el primer tubo de neón usado en carteles publicitarios, lo que cambiaría el aspecto de las grandes ciudades a partir de entonces. La patente pertenece al inventor francés Georges Claude. En 1919 nace el poeta catalán Joan Brosa, cuyo interés en la psicología y la obra del neurólogo austríaco Sigmund Freud, le sugirieron la creación de imágenes hipnogónicas y le acercaron al automatismo psíquico y el surrealismo. Él muere el 30 de diciembre de 1998. Perdón, eran imágenes hipnogógicas. ¿Cómo las habrá generado en estados de hipnosis seguro? En 1947 muere el poeta y dramaturgo español Manuel Machado, autor de innumerables poesías como Las Adelfas de 1928 y La Primera Fernanda del 31, entre otras. Nace el 29 de agosto de 1874. En 1969, en Praga, Checoslovaquia, un estudiante llamado Jan Palach muere tres días después de quemarse a Lobonzo en la plaza Wenzel en protesta a la invasión de su país por parte de la Unión Soviética en 1968 y la suspensión de libertades individuales. En 1983, en Estados Unidos, se anuncia la creación del Apple Lisa, el primer computador personal liberado al comercio de la empresa Apple Computer, que tiene una interfaz de usuario gráfica y un ratón. En 2004, el escritor portugués José Saramago es declarado ganador de la medalla Guayasimín de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, en reconocimiento a su trayectoria literaria. La precia es entregada durante el mes de febrero en la ciudad de Quito, Ecuador. En 2013, el joven estadounidense Kim.com abre los sitios Mega, Megabox y Megamovie justo un año después del cierre de Mega Upload, Megavideo también, entre otros sitios web del proyecto Megaworld. Supongo que para los interesados en el desarrollo de la tecnología web, esto es muy importante. En 2021, el Boca Juniors femenil venció 7 a 0 a sus pares del River en la final del torneo de transición 2020 y se coronó campeón del fútbol argentino, siendo este el primer campeonato profesional en el fútbol femenino de Argentina. Hasta deportivas te dejamos. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Vamos a continuar con nuestras actividades. Dale un me gusta a este video, suscríbete al canal, sé feliz en la lectura de las semblanzas, comparte con familia y amigos. Tenemos que clasificar estos videos como no orientados directamente para niños o no específicamente para niños, pero tú has visto, puedes comprobarlo, es información útil para toda la familia y hasta para trabajos escolares. Gracias.